El más grande sigue siendo municipal Y será más grande aún en el mañana Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Los rojos que llevamos en el alma Muevan las banderas del Mateo Flores Se viene el rojo, se viene la alegría Y cada hora, cada día municipal Te quiero más como te quiere casi toda Guatemala El más grande sigue siendo municipal Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque el rojo no se vende, porque se lleva en la piel En cualquier lugar que esté siempre va al frente Muevan las banderas del Mateo Flores Se viene el rojo, se viene la alegría Y cada hora, cada día municipal Te quiero más como te quiere casi toda Guatemala Hasta que me muera, te voy a alentar Si volviera a reencarnarme en otra vida No sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar Pero seguro que de pronto yo sería Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener Los rojos que llevamos en el alma Gracias por ver el motivo brлично ¿Qué crees que se הפeja es la próxima vez? Gracias por ver el video.